Este libro está dedicado a mi sobrino Rafael Quien se ha ido Sí, porque ha cumplido aquí la dedicatoria Con el deseo de que disfrute todos y cada uno de sus días O sea, se ha ido a hacer lo que le daba la verdad Una mujer inolvidable Páginas, nueve Empezamos en orden cronológico de páginas Creíste haber nacido de la nada Empecinada en retorcer orígenes bajo el entramado de tu nombre El mañana carecía de prestigio Mientras tus manos adolecían de hastío y desamor acumulado Nada requería tu presencia y sin embargo Abarrotabas instantes y toda conciencia desaparecía Fuiste un ejemplar excepcional en los límites del humano Una mujer inolvidable El sexo y yo De niña, su presencia apenas intuida ya marcaba mis pasos Reflejando el eco de un futuro en femenino Fantasmas y huecos a medio hacer atrajeron mi atención Llenaron de verde mi mirada huidiza Después, algo inexplicable intervino y la vida se llenó de curvas Subidas y bajadas que no entendía Un día, él tocó una tecla oculta que me hizo volar más allá de lo conocido Hacia el cielo y conocí el rostro de Dios Nada volvió a ser igual Mi cuerpo resurgía cada vez Y su mirada era el límite de toda verdad Desde entonces, mi piel reclama sus argucias Ese estremecimiento simultáneo Entre el sexo y yo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!